Eran pasadas las 10 de la mañana del 5 de febrero y Daniel Enrique Castro Mesa hacía lo mismo de siempre, dejar todo listo para abrir el almacén familiar instalado en el frontis de su casa. Este video es su último registro, tras subir a su bicicleta nunca más fue visto. Siempre él avisaba, no era de desaparecer, entonces era lo extraño. Y cuando vimos que no llegó, ya eran las 12 de la noche y ya no llegaba y no contestaba, ya nos empezamos a preocupar. Y se hizo la denuncia y ya después nosotros empezamos a publicar en Facebook. Enigmático caso de este hombre de 49 años que abandonó su domicilio. También su trabajo como guardia en una empresa que presta servicios a la Universidad de Talca. Estrés, ansiedad y depresión eran parte del cuadro clínico que enfrentaba tras un conflicto legal con una hermana mayor. Estaba con licencia, empezó con una depresión. Bueno, que la depresión yo creo que tiene que haber tenido de mucho antes. Pero ahí se gatilló todo ese día, cuando llegó a su citación, que era para el 16 de febrero. Esta es la pieza de mi hermano. Profundo pesar entre quienes esperan el retorno de Quique, un hombre introvertido que disfrutaba de ver fútbol en esta amplia pantalla. En su mueble se conserva toda la ropa que usaba. En la bodega, su bien más preciado, su motocicleta. Yo lo único que quiero es que lo encuentren, que lo busquen porque hasta aquí nadie lo busca. Porque como la PBI, ellos no tienen dónde buscarlo. Y ellos dicen, ¿dónde más lo buscamos? Búsqueda a cargo de la Policía de Investigaciones, una indagatoria en la que aún se están recopilando antecedentes que permitan definir qué pasó con este hombre, que a mediados de febrero se iba a enfrentar judicialmente ante el núcleo familiar de una hermana. Pueden ser varias las hipótesis, que puede haberle pasado algo en el camino, que lo hayan asaltado, que no sé, la bicicleta tampoco aparece, que también es raro, que alguien le haya hecho algo, o que él se haya hecho algo que haya atentado contra su vida, por el problema que él tenía judicial, quizás, no sé. Polera azul, jeans corto, jockey blanco, última tenida con la que fue visto Daniel Enrique Castromeza, el hombre de 49 años intensamente buscado por su familia, la que a cinco meses de haber perdido su rastro, clama por ayuda.